Que tristeza Como pasaron los años Yo ni cuenta me había dado Hasta que te conocí Qué ironía Quizás yo te frutas, tía Mi actitud fue un desengaño Es la cruda realidad No pude imaginar que pronto iba a llegar Y ocasión, qué pena La vida disfruté, no lo podría negar Un mundo de ilusiones yo viví Qué amargura Qué amargura Como pasaron los años Hoy vagando por el mundo Como en Vendama No pude imaginar que pronto iba a llegar Quizás yo te pretendía Mi actitud fue un desengaño Es la cruda realidad No pude imaginar que pronto iba a llegar Mi ocaso Qué pena La vida disfruté No lo podría negar Un mundo de ilusiones Un mundo de ilusiones Yo viví De amargura Como pasaron los años Volviendo por el mundo Pude imaginar que pronto iba a llegar Inggris La vida cryptocurrency No loAY Yo soy ¿ come o co savings Como paganda ¡Qué y yo soy